En el Uruguay se esconde el Polonio Allá querés ir vos para escapar de todo Tirados junto al mar Más te van a convidar Vamos a bailar bachata Usa San Tropical Allá en el Polonio Madonna, berrera Yo quiero llevarte Aguada, balizas Vamos mamá linda Serena, bonita Nos vamos para el Polonio Rápido y después lento Hacia allá nos vamos hoy Rumbo al Polonio Y en el Chuy de Compra Suyo y Uy Iremos allá Y nos llevaremos bien Poco a poco perderemos algo de gravedad Silenciosa luz Sin electricidad Suenan los tambores Nos vamos a enamorar Allá en el Polonio Allá en el Polonio Allá en el Polonio Yo quiero llevarte Aguada, balizas Vamos mamá linda Serena, bonita Nos vamos para el Polonio Rápido y después lento Rápido y después lento Hacia allá nos vamos hoy Rumbo al Polonio En el Este La punta del Set Set Quizás ya conozcas Viejas Algún lugar con mar Pero si quieres viajar Para olvidarlo todo Andate al Polonio Paloma, pedrena Yo quiero llevarte Aguada, balizas Vamos mamacita Serena, bonita Punta del Diablo La grande, la chica ¿Cuál es tu guaya? Paloma, pedrena Yo quiero llevarte Aguada, balizas Vamos mamacita Serena, bonita Punta del Diablo La grande, la chica ¿Cuál es tu guaya?